...capuchado que lo abordaron y posteriormente procedieron a abusarlo sexualmente y le sustrajeron una especie de arma blanca, un cuchillo, ¿verdad? Un universal. ¿Un universal? Sí. Ok, entonces, ¿qué usted exige para que se resuelva este caso? Porque usted me estaba explicando detrás de cámara ahorita que a usted no le interesa mucho lo ocurrido con el acto sexual, sino más bien el valor sentimental que tiene el cuchillo, que realmente tiene un valor significativo. Me dijo algo así, ¿verdad? No, porque con el caso sexual, si yo no tengo que ver con nada de eso, no me locura, no me mortifica nada de la violación. A mí lo que me mortifica es que es un cuchillo que mi papá me lo regaló hace 15 años, un universal de lo bueno que ya no aparecen. A mí no me interesa la violación, sino mi cuchillo que mi papá me lo regaló. Este cuchillo, yo lo quiero más que a mi culo. La violación no me ha importado. Es mi maldito cuchillo que fue mi papá que me lo regaló. Ay, no me importa que me hagan violado, que me han hecho de todo lo que hasta me chuparon el cocote. Es mi universal original que ya no aparecen porque el cuchillo aparece a donde quiera. Bueno, ya ustedes escucharon ahí lo que exige el caballero. ¿Cuál es su nombre? Víctor Ramírez de Modesta. Ok, Víctor Ramírez.